Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne Iglesia, así como hemos empezado en el Espíritu, aunque vengan los que vengan, permanece en el Espíritu Afírmate cada día más, aunque pase lo que pase, sigue permaneciendo y peleando Que nadie te quite ese gozo, que nadie te quite lo que Dios te ha dicho lo va a hacer Pero permanece hasta el final iglesia del Señor Si Dios te ha dado un llamado en tu vida, que más que florezca, que no se detenga, que fluya más iglesia del Señor Pero qué está pasando, por qué lo estás opacando, por qué se está opacando ese llamado que Dios ha puesto en tu vida Por eso acá dice su palabra, gloria a Jesucristo, habiendo comenzado por el Espíritu Habiendo comenzado por el Espíritu, tú y hemos comenzado en el Espíritu Iglesia ¿Cuántos en su primer amor al Señor corren a la iglesia? ¿No? ¿Quieres conocer más de Él? Y a su nombre ¿Pero qué ha pasado? ¿Has dejado de amar a Dios? Que ahora no corres a su presencia Por eso aquí su palabra dice Iglesia, gloria a Jesús Habiendo comenzado en el Espíritu Así tienes que terminar iglesia Lleno del temor del Señor en tu corazón Porque su palabra dice, habiendo comenzado en el Espíritu Cuidado, termines en la carne Cuidado, termines en el desánimo Cuidado, termines en el fracaso Porque tú y yo que estamos aquí Iglesia Tenemos que terminar en el Espíritu Porque sólo los valientes podrán heredar Iglesia el reino de los cielos Sólo los valientes Aquellos hombres y mujeres preparados Aquellos hombres y mujeres que alaban el Espíritu Y en verdad escucharán el sonar de las trompetas Aquellos hombres y mujeres que están preparados No todos escucharán Aquellos hombres y mujeres que están realmente preparados En el Espíritu Escucharán Iglesia el sonar de las trompetas Pero lo que esté en la carne podrán escuchar Lo que esté en la carne, en sus deseos Lo podrán escuchar Iglesia No lo van a poder escuchar Lo que esté en su desánimo podrán escuchar Lo que esté en sus cargas, en sus flaquezas ¿Podrán escucharle a Él? No hermanos Dile ahí a tu hermano Es el tiempo de volvernos A Él de todo corazón Es el tiempo de volvernos a Él de todo corazón ¿Cuánto que están en esta hora? Hay muchos Que se han apartado del Señor Pero déjame decirte en esta hora Que el Espíritu Santo está aquí Para obrar una vez más en tu corazón No mires a tu derecha y a tu izquierda Porque lo que está a tu alrededor Van a dar muchas dificultades, errores Mira a Cristo Mira a Él Alábala al Señor Todopoderoso Alábala al Rey de Reyes El Señor tanto ama a sus hijos Que el Señor no quiere que en estos tiempos Nosotros nos quedemos aquí Aunque las canas ya hayan llegado Tenemos que seguir buscándole aún más a Él En espíritu y en verdad Las aflicciones van a venir a tu vida Flaquezas Muchas cosas en el camino de un cristiano Va a venir Pero con la ayuda del Señor Todo se puede Con la ayuda de Él Todo se puede Hay momentos Tal vez en tu vida Te va a faltar fuerzas Y no saber de dónde vas a ir No vas a saber a quién acudir Hermana Pero corre a su presencia Que sólo Él te podrá ayudar Hay momentos Vas a saber Que ni el esposo Ni la esposa Te va a entender Lo que tú estás pasando Pero hay alguien Que te va a entender Es el Espíritu Santo Es como los casados Aunque pasen los años Uno tienen que amarse más Amén hermano O tienes que dejar de amar Más sí o no Es así los caminos de Dios Cuando pasan mal los años Tú tienes que enamorarte Más del Espíritu Santo Buscar más de su presencia Anhelar más de la llenura Del Espíritu Santo Alábale al Señor Es así ¿Acaso Él no sabe Lo que tú estás pasando Hermano A las deudas que tiene? Él sabe Pero sólo Él Puede animarte A los jóvenes Que están al fondo La decepción El engaño Haya llegado a tu vida Pero hay alguien Que nunca Te va a decepcionar Es el Espíritu Santo El hombre La mujer Te puede dejar De amar Pero Dios Nunca Él nunca Lo va a hacer Hermano Porque Él Te ama Por eso Su palabra Dice Tan necios Sois Habéis Comenzado En el Espíritu Ahora estás Terminando En la carne Dile Señor Tú conoces Mi corazón Qué bonito Es llegar Aquí al fondo Porque les puedo Ver a todos Alábala Señor Él es el que Conoce Todo Donde Es el tiempo Nosotros De buscarle A Él Conforme A Él Le agrade Pero así Durmiendo Nunca Vas a poder Ver Hermana Qué revelación Tuvo Y a su Nombre Y a su Nombre Alábala Alábala Hay algunos Que vienen A la campaña Y tienen Revelación Están Durmiendo Donde tú Estés Hermanos Aprovecha Ese tiempo De buscar Su presencia Porque no Vaya Ser Que en estos Momentos Sea la Venida Del Señor Y estés Así Durmiendo Aprovecha Porque aquí Está el Espíritu Santo Buscando Corazón Donde Reposar Él va a ser La obra Perfecta En esta Hora El Espíritu Santo Está buscando Tu corazón Y déjame Y déjame Decirte Que Él va a ser La obra Conforme Tú Estás Dispuesto En esta Hora Alábala El Rey De Reyes Alábala Tenemos Que terminar En el Espíritu Iglesia Nadie Nos tiene Que mover Así Conforme Tú has Conocido La Palabra De Dios De esa Manera Tienes Que terminar Porque en Estos Últimos Tiempos Se levantarán Hombres y mujeres Diciendo Yo vengo En el nombre De Jesús Te engañarán Pero tú Tienes que estar Preparado Iglesia Dile ahí A tu hermano Prepárate Dile ahí A tu hermana Prepárate Estás Cocinando Lee La Palabra De Dios Estás En el carro Manejando Lee La Palabra De Dios Para que Si tu Espíritu Cada día Se alimente Mis amados Hermanos ¿Cuántos De aquí Voy a preguntar Vamos a hacer Examen En una campaña Vamos a preguntar Si han leído La Palabra De Dios Amén Y a su nombre Y a su nombre Vamos a preguntar Si han leído La Palabra De Dios Hermano ¿Ves? No ha leído Y si no comiera ¿Cómo estaría? Débil Es así hermanos Que cuando tú No lees La Palabra De Dios Tu Espíritu Está raquítico Tu Espíritu Y que está Y que está totalmente Hermanos Débil Pues cuando viene El Diablo Te come Te desanima Vamos a ir Pasando aquí Los hermanos De aquí Desde Trujillo ¿Usted hermano Leó la Palabra? Sí Amén ¿Usted papito ¿Ha leído La Palabra? Puesto que sí Mira ¿Ves? ¿Usted hermano Leó la Palabra? Hoy día no Hoy día todavía No ha leído Se ha olvidado Hoy día Usted sierva Del Altísimo ¿Leó la Palabra? No hermano Alábale Alábale Señor Se da cuenta Hermanos No hemos leído La Palabra Y muchas veces Dicimos Señor Háblanos ¿Cuántos tienen Su arma? Levanten arriba Todos los días Papá te habla A través de esta Palabra Todos los días Él te habla A través de esta Palabra Somos nosotros De flojos De no querer Conversar con Él Somos nosotros Araganes Que no queremos Leer la Palabra De Dios Pero aquí Todos los días Papá te quiere Hablar a tu corazón A tu vida Él todos los días Quiere hablar A tu vida Somos nosotros Iglesia Que le limitamos Es por eso Que dice el Señor Tan necios sois Habéis comenzado El Espíritu Ahora estás Terminando en la carne Te das cuenta Iglesia Que no estás Buscando al Señor Y cómo vamos A poder ver La gloria de Dios Si somos nosotros Que no buscamos De Él Somos nosotros Que no nos Esforzamos Si no comieras Hoy día Tu desayuno Tu almuerzo Y tu cena ¿Cómo sería Hermanos ¿Cómo estarías? Muy mal Andando ahí No parece Borracho De aquí Para allá Hermanos Si tú no comes La Palabra De Dios Tu vida espiritual Está en riesgo Hermanos Esta es la Palabra De Dios Que todos los días Tú tienes que alimentarlo Esta es la Palabra De Dios Iglesia Es por eso Hermanos Dicen ¿Cómo Dios Me puede hablar? Él todos los días Te va a hablar Si tú escudriñas Su Palabra Él te va a direccionar Con esta Palabra Que tú la tienes En tus manos Pero muchas veces El pueblo Se ha vuelto Flojo Para leer La Palabra De Dios Pero para otra cosa Deben estar al día Seguro todos ustedes ¿No? Para el fondo ¿Hay dónde dicen? ¿Hay dónde hermana? Ahí trae hermano Deben ser todos los capítulos Deben saber Pero para leer La Palabra De Dios Hermanos Por eso El Espíritu Santo Me decía Mi pueblo Ha empezado En el Espíritu Ahora está terminando En la carne Tanto nos hemos Descuidado De nuestra vida Espiritual Prepárate Iglesia Vuelva Sé que la Palabra Ayúdame Ayúdame Yo digo Me pongo Ahora el Señor ¿Qué pasó? Y el Señor Rapidito Vamos Vamos Levanten Mira Ve Todos tienen Lean su palabra Lean esa palabra Lean la palabra Aquí está Aquí está Tu mejor Banquete Amén Así es que A este pueblo De Carmelo Se llama Le doy Este trabajo Que tienen Que leer La Palabra De Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Alabale Señor Alabale El Rey De Reyes Y señores Señores Y cuanto más Hermanos Para que tú Puedes recibir Tu milagro Necesitas Las iglesias Del Señor Prepararte Él muchas veces Ha demostrado Su humildad En tu vida Pero nosotros Mimos Lo hemos descuidado Es por eso Que niveles Espiritualmente Nos encontramos Así Raquíticos Y no hemos Crecido Pero Dios Quiere obrar Aún más En tu vida Pero tú mismo Le has limitado Lo que el Señor Quiere hacer Iglesia